Muy buenas a todos, en este vídeo os dejaré la localización de los 14 animales del hábitat, montañas y praderas que tenemos que estudiar para el rol de naturalista. También recordad que para completar al 100% esta sección, ya estáis viendo ahora que debajo de cada animal hay una barra de progreso, pues hay que tenerlo al 100%, o sea hay que tener la barra completada. Para hacer eso habrá que matarlos, despellejarlos, estudiarlos, sedarlos, tomar muestras y fotografiarlos. Ya sabéis como funciona este juego en cuanto a la aparición de animales, no siempre vais a encontrar el animal que os indico justo en el mismo sitio que os digo yo en el vídeo. De hecho es muy probable que cuando vayáis a buscar un animal en concreto, imaginaos el tejón americano, pues por ahí nos encontramos algún ciervo, algún lobo o incluso un coyote de las praderas. De hecho por ejemplo los lobos, en este caso el lobo gris, porque el lobo de los bosques es algo más difícil de encontrar y de hecho ya he subido un vídeo en concreto de ese lobo, pues el lobo gris está repartido por todo el mapa, lo podéis encontrar prácticamente en todos lados, los ciervos también. Entonces hay algunos animales que no hace falta que vayáis a este punto o cuando ya empecéis a hacer este hábitat ya tendréis algunos de antemano. Bueno, o sea siempre aconsejo, dejando de lado esto, siempre aconsejo que cuando ya vayáis a un sitio a buscar un animal en concreto ya os deis una vuelta alrededor, porque podéis aprovechar el viaje y cazar o sedar algunos cuantos más, ya sea de este hábitat o incluso de otros. Pues bueno chicos, como siempre os dejo la localización de los 14 animales en este caso, en este caso los cedo a todos y cualquier duda ya sabéis, o cualquier aclaración podéis dejar en comentarios, pues yo he encontrado a este animal en lugar de aquí, lo he encontrado en tal sitio. Siempre nos ayudará por si hay gente que no los encuentra en los lugares que yo os indico en este vídeo. Espero que os sirva este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.